Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 90 a mediodía. ¿Cómo estás Iris? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lourdes? Seguimos con esta transmisión exclusiva y vamos también en directo con toda nuestra información y nuestros titulares. Arrancamos contándoles que en exclusiva Latina es el primer medio de comunicación en llegar hasta Barba Blanca. Un pequeño distrito de Huaruchirí que quedó completamente sepultado tras la caída de Huaruchirí. Además extendió la suspensión de clases en Lima Metropolitana. El Ministerio de Educación anunció que los alumnos recién deberán regresar al colegio este lunes 27 de marzo. Y por otro lado el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, reapareció y respondió por la caída del puente Talavera. Además hizo un balance sobre los huaicos que cayeron en nuestra capital. Y en estos momentos son velados los restos de Luis Huaraca, el imitador de Luis Miguel, en Yo Soy, quien falleció de un infarto. Son las 12 de mediodía y un minuto y vamos de inmediato con esta información. Latina es el primer medio de comunicación en llegar hasta Barba Blanca. Este pequeño pueblo de Huaruchirí quedó completamente sepultado tras la caída de Huaycos. Así es, buenas tardes. Latina ha logrado llegar hasta el distrito de Barba Blanca a una hora y media de Chosica. Un distrito que la verdad ha desaparecido prácticamente porque las casas están sepultadas por esta luz de piedras y lodos. Miren esa casa que está a punto de caer. Todo el primer piso ha desaparecido. Esto solamente lo soporta tres columnas nada más. Precisamente esta es la quebrada en donde cayó todo el huayco y comenzó a destruir este pueblo, esta casa, hasta la mitad. Miren esta quebrada bastante grande. La verdad aquí estamos con algunas personas de esta zona. Buenos días, buenas tardes. Bienvenida a Latina. Barba Blanca lamentablemente ha desaparecido. El día jueves cuando pasó el huayco ha bajado, como dicen ya hace 50 años, y ha sepultado a toda Barba Blanca. Ahora estamos y están ustedes prácticamente incomunicados. Exacto, yo vengo de Calle Huanca. Estamos viniendo acá porque la ayuda solo se queda aquí. Esta era una pista, ¿no? Exacto, esta es la pista y hacia arriba por donde baja del huayco son todas las carreteras que van hacia Calle Huanca. Precisamente detrás de nosotros también vemos a un camión que está enterrado, la verdad, ya no se ha podido sacar. Todas las carreteras están bloqueadas y lo único que hacemos es llegar aquí, las donaciones que nos llegan, cargarlos hacia Calle Huanca con burros, con caballos. A ver, vamos a caminar por esta zona para que vean la magnitud de este desastre y cómo Barba Blanca ha desaparecido. Miren las casas totalmente enterradas a la mano izquierda, los primeros pisos están sepultados. Las personas afortunadamente lograron salir a tiempo, no se han registrado víctimas aquí. Pero miren cómo está la vía principal, es increíble. Y como hemos escuchado, ellos están pidiendo que llegue la ayuda necesaria acá. Sabemos que es imposible que los vehículos puedan circular por esta zona. Miren la altura en donde nosotros nos encontramos, casi ya llegando al tercer piso de estas viviendas. Muchas familias damnificadas, son cerca de 150, es lo que nos están diciendo. Y en otras zonas, otros distritos también aledaños que han sufrido graves problemas. La central hidroeléctrica también está sepultada aquí. Ojo que aquí no hay luz. Así que la ciudad de la tarde ha logrado llegar con gran dificultad a esta zona para informar sobre la triste desaparición de este distrito tan importante aquí en Huarochirí. Esa es la información entonces que tenemos a esta hora de la tarde. Adelante con ustedes, Lourdes Sigrid. Bien, agradecemos a Leonardo Cabrera por esta información. Seguimos en distintas partes del país. Pero ahora les contamos que tras la caída del Puente de Solidaridad, conocido como Puente Talavera, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, ha reaparecido y ha respondido a los cuestionamientos a esta obra. Él dijo que no teme ser investigado por la Contraloría. En cuanto a los cuestionamientos sobre los procesos, no hay ningún problema y nosotros estamos abiertos. Creo que la transparencia ha sido una de nuestras características. Esta fue la respuesta del alcalde Luis Castañeda Alosio ante los cuestionamientos y una posible investigación por parte de la Contraloría sobre el proceso de licitación del Puente Solidaridad, también conocido como Talavera, que se cayó hace solo unos días. Como se recuerda ante este hecho, en una entrevista, el gerente de Infraestructura Vial de MAPE, José Luis Justiniano, dijo que el puente no se cayó, sino que se desplomó, desatando una ola de críticas. Justiniano es un ingeniero que viene trabajando día y noche, y hay que entenderlo dentro de ello. Es un profesional de primer nivel y ha estado trabajando en todo, en tratar de evitar la caída de ese puente. Según el alcalde, el puente que unía a los distritos de San Juan del Urigancho con el Agustino, es uno de los 177 que se cayeron en todo el país. Y esto es lo que harán para repararlo. En los últimos días, su gestión también fue cuestionada por un supuesto gasto de más del 80% del presupuesto de fondos que estaban destinados para emergencias en Lima, en obras para la Costa Verde. Según él, todo se trata solo de una confusión en las partidas presupuestales. Allí hay una errada consignación y creo que no es precisamente responsabilidad de nosotros, pero no es masa, no hay que darle otro sentido. Además, aprovechó para indicar que no existe ningún peligro de caída del puente Dueñas, ubicado en San Martín de Porres. Pero hay otro puente peatonal en San Juan del Urigancho, que está a punto de desplomarse, de caerse, debido a la crecida del río Rimac. Se trata de Libertadores, que pese a haber sido construido hace apenas 7 años, es sostenido por una grúa para no caer. El puente Libertadores fue construido en el 2010, al mismo tiempo que el puente Talavera, aquel que el último jueves se cayó a causa del fuerte caudal del río Rimac, que debilitó su estructura. Ahora, el puente Gemelo podría correr la misma suerte. Solo una grúa lo sostiene para evitar que se desplome. Ojalá que quede bien, ojalá, porque no tenía soporte, no tenía ni una columna. Hoy en día se ve que han puesto ahí algo con cemento, ojalá, bueno, pues ya quede bien, ¿no es cierto? Cientos de vecinos usaban a diario el puente Libertadores para cruzar de San Juan del Urigancho a El Agustino. Ahora tienen que caminar mucho más, pues ha sido clausurado, mientras la Municipalidad de Lima realiza trabajos de enroque en la zona. De mi casa salía para irme para allá, ahora tengo que bajar hasta el puente de allá para venirme nuevamente y caminar hasta cierta parte para poder tomar un ómnibus para ir a mi trabajo. Pero lo que provoca los reclamos de los vecinos es que este puente peatonal, ubicado en la cuadra 15 de Malecón Checa, tiene apenas siete años de uso. Se construyó durante la gestión anterior de Luis Castañeda Lozio, y en tan poco tiempo está a punto de caer. El puente así igualito lo hubieran hecho allá, mira dónde está sentada, en pura tierra está sentada el agua. Igualito eso deberían hacer. Porque no le han hecho eso y ahí se ha resbalado, se puede caer ese puente. Igual que el puente gemelo. Claro, pues igualito se puede caer el puente. Este es uno de los 271 puentes que fueron severamente dañados por las crecidas de los ríos en los últimos días. Además, 159 quedaron destruidos, según cifras del Ministerio de Transportes. Pero no solo puentes, sino también viviendas han terminado colapsando por completo. Esta vez un televidente registró el preciso instante en el que una casa de dos pisos cae a las aguas del río Rima. Este hecho ocurrió en Guarachirí y las imágenes fueron enviadas al WhatsApp de la tina. Esa es la dramática escena de una casa de dos pisos que se viene abajo tras la caída de un huaico. Los fenómenos naturales que vienen azotando nuestro país solo dejan destrucción y zozobra por donde pasa. Esta vez nuestros televidentes nos enviaron estas imágenes al WhatsApp de la tina y les observa el preciso instante cuando una casa cae como si fuera un castillo de naipes. En otra de las imágenes se puede ver que las inundaciones han convertido un parque para niños, literalmente, en un río. Apenas solo se ve parte de lo que era un columpio. Diferentes zonas como Guarachirí y Ricardo Palma son algunas de las más afectadas, donde las intensas lluvias y deslizamientos de piedra y lodo han destruido todo a su paso. Pueden enviarnos sus imágenes y denuncias al WhatsApp de la tina, 940-203-302. Y hay que mantenernos alerta. Vamos al norte de nuestro país, porque allí por tercer día consecutivo Piura amaneció bajo el agua. Una intensa lluvia que duró más de nueve horas inundó nuevamente la ciudad. Los vecinos se han visto obligados a construir muros en la puerta de sus hogares. Volvemos aquí a la ciudad de Piura y esta es la situación como amanece la ciudad. Aquí podemos observar cómo se encuentra lloviendo a esta hora de la mañana. Como ya lo sabemos, aquí las zonas más afectadas cuando llueve de esta manera son los asentamientos humanos. Recordemos que el Cenami ha anunciado que las lluvias van a continuar hasta el mes de abril. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en localidades cercanas como en Chulucanas y en Catacaos es que se han registrado, al menos durante la madrugada, tormentas eléctricas. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando hay tormentas eléctricas, debido a que suele haber complicaciones. Este es uno de los distritos de Piura, es el distrito de Castilla. Y lo que podemos observar es que, como ustedes señalan, la lluvia continúa cayendo. Y acá observamos cómo está el agua anegada en la pista. Sin embargo, los vehículos continúan pasando, pues los ciudadanos tienen que continuar con su vida cotidiana. Toda la madrugada ha estado lloviendo, ahorita ha parado un poco, pero el agua sigue cayendo, las pistas se siguen anegando, la capa asfáltica sigue reventándose. Y bueno, esta es la situación que se viene viviendo aquí. Bien, pero estamos ahora en el lugar de los hechos en Piura. Y Diego Ferrer sigue ahí para brindarnos la actualización de toda esta información. Adelante, Diego. Lourdes Sigrid, buenas tardes. En estos momentos lo que estamos observando es este impresionante helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana. Estos helicópteros que arribaron el día de ayer aquí en la ciudad de Piura, como ya sabemos, están prestando labores de rescate. Aquí en esta zona que está siendo pues muy convulsionada por el denominado fenómeno del niño costero, ¿no? Y como podemos observar, este es el segundo día consecutivo en que estas impresionantes aeronaves están pues prestando la ayuda que el gobierno colombiano ha, digamos, cedido aquí al Perú para poder ayudar con las labores de rescate. Este impresionante helicóptero tiene la capacidad de poder transportar hasta 18 personas en camillas. Es por eso que vemos en estas imágenes que hemos registrado con nuestro camarógrafo Cristian Luque, como las personas pues son evacuadas rápidamente y llevadas a una ambulancia. Definitivamente esta es una ayuda que está siendo de mucha utilidad en esta zona, no solamente sirve para evacuación de pasajeros, sino también para transporte de una gran cantidad de toneladas de ayuda humanitaria, aproximadamente unas 3 a 4 toneladas. Esto, lógicamente, con los helicópteros de la Fuerza Aérea Peruana están ayudando en labores de rescate. En más o menos una semana estamos hablando de unas 25 personas que han sido rescatadas de zonas muy agrestes aquí en la zona norte. Definitivamente es una gran ayuda que se está prestando o una gran colaboración que hay tanto entre la Fuerza Aérea Peruana como la Fuerza Aérea Colombiana. Así es, Diego. Solamente para ir resumiendo, porque toda la región, en realidad, toda Sudamérica, toda Latinoamérica se ha unido. Colombia, como bien nos muestras, ha enviado dos helicópteros Black Hawk, también un avión Hércules, 30 toneladas de alimentos. Está Ecuador, que ha enviado un helicóptero Puma, 3.000 kits de alimentos. Está Chile, que ha enviado también 18 toneladas de alimentos no perecibles. Uruguay, con tres unidades potabilizadoras de agua. Argentina, con un avión Hércules y expertos para el tratamiento del agua. Estamos todos unidos por esta tragedia. Gracias por la información, estaremos contigo en cualquier momento. Y en medio de la tragedia por los huaicos sucedió un milagro. En la planta de tratamiento de agua de la Tarjea, los trabajadores rescataron a una perrita, que ahora es la engreída de todos, y le han puesto panchita. Nosotros pensábamos que estaban... Encontraron palos, basura, raíces de árboles y hasta una perrita, que ahora se ha convertido en la engreída de la planta de la Tarjea de Celapal. Bueno, nosotros la encontramos acá en la regía. Como siempre pasáramos perros, animales acá, nosotros pensábamos que estaba muerta la perrita. Entonces, a la hora de pinchar, a la hora de sacar a la perrita, pensábamos que estaba muerta, ¿no? Y nada, pues está la piba. La naturaleza no solo le ha dado una segunda oportunidad de vida a personas como Evangelina Chamorro, así como ella que se aferró a la vida. La pequeña pero valiente Panchita fue arrastrada por los huaicos y llegó viva, pero muy débil. Nosotros nos sorprendimos porque estaba temblorosa, estaba con miedo, así, ¿no? Y nada, pero ahora acá nosotros prácticamente tenemos como adoptado acá, ¿no? Ahora Panchita de raza pequinés se pasea tranquila y feliz por la Tarjea. Los trabajadores se turnan para alimentarla y el cariño es lo que les sobra. Bien, pero hablando de animales, ahora le vamos a mostrar la noble labor que realiza el veterinario Miguel Castro con su equipo para rescatar a varios animalitos que sobrevivieron a la furia de los huaicos. Estos gatitos de apenas tres meses de edad sobrevivieron a la furia de la naturaleza. El río Huaycoloro se había desbordado en Santa Clara y con ello muchos animales habían perecido. Sin embargo, gracias a la noble labor del veterinario Miguel Castro y su equipo de trabajo, 10 mininos pudieron ser rescatados. En La Ribera fue el primer rescate que encontramos un grupo de cuatro gatitos pequeñitos. No pasaban de tres meses, ¿no? Estaban con parásitos, estaban como infestados de pulgas y, bueno, obviamente asustados, ¿no? Los jóvenes doctores también fueron los ángeles de la guarda de estos perritos deshidratados. Muchos de ellos fueron hallados con graves heridas en el cuerpo tras ser arrastrados por el huaico. Así como esta pequeña sobreviviente de apenas tres meses de edad que aún se recupera. También hay que considerar que los animales también tienen sentimientos, sufren, ¿no? Tienen hambre, tienen frío, tienen miedo. Y yo recomiendo a todos que no dejen a sus animales abandonados. Van a seguir con tratamiento para lo que son los hongos, ¿no? Los honguitos sí tienen que seguir con tratamiento. Lo que nosotros pedimos para ellos básicamente es un hogar responsable, ¿no? Y que más adelante se comprometan a su esterilización y castración. El amor de Miguel Castro por los animales es tan grande como el que tiene Gerardo, también veterinario y miembro de la Brigada de Emergencia Animal de Proyecto Libertad. Invocamos a la gente que por favor tenga consideración con estos animales. Hemos encontrado casos muy, muy, muy horribles, se puede decir de alguna manera, en la zona de Huachipa de animales que han muerto en sus propias granjas. Cuando los gatitos se recuperen, necesitarán urgente un hogar. Si usted se muestra interesado en adoptar uno, puede comunicarse al número que aparece en pantallas. Recuerde que los animales también sienten y sufren las consecuencias de los cambios climáticos. Claro que sí. Bueno, Lima y toda la costa del Perú sufren en estos momentos por la escasez de agua, pero no solo las personas pasan a puro, sino también los animales que buscan calmar la sed. Miren este perrito con un balde en el hocico. Así lo demuestra este tierno animalito, que aunque usted no lo crea, fue captado en chorrillos, tratando de conseguir agua, solo un poco de agua. Este perrito carga en su hocico, como lo hemos visto, un balde que cuida celosamente ante los asombrados vecinos. Todos lo miran, lo ven pasar, no saben exactamente qué es lo que quiere. Uno de ellos le hace un cariño, pero la mascota solo se retira. Nadie sabe hasta ahora a quién le pertenece esta mascota y lo cierto es que nos da una conmovedora lección. Y este video se ha convertido ya en un viral en las redes sociales. Un poco desorientado está este perrito, pero cargando este balde. Se aferra al balde. Seguramente lo ha encontrado por allí y pues ha comenzado a caminar sin rumbo. Pobre perrito, seguramente tiene mucha sed, hambre, está perdido evidentemente. Y es por eso que en estos momentos toda la ayuda es necesaria, no solamente humanitaria, sino también para esos animales que lo han perdido todo y que evidentemente también son seres vivos. Pero por otro lado el caos comienza a imperar en diversas zonas que han sido realmente devastadas. En Casma, por ejemplo, muchos enfermos pugnan por ser evacuados vía aérea. Además, algunos transportistas se enfrentan a la policía al intentar cruzar un angosto puente. Vamos a ver las imágenes. Esa, 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 esa. Era una imagen conmovedora. Una pequeña de solo días de nacida era llevada en una incubadora para dejar las zonas inundadas en Casma, Ancash. Había nacido prematuramente justo en los días que su pueblo había sucumbido a la naturaleza. Su madre, aún convalesciente, era llevada al interior del helicóptero de la Fuerza Aérea para estar con su bebé rumbo a Lima. Al partir, una pobladora alzaba la bandera peruana emocionada por este triunfo contra la adversidad. Mientras que algunos luchaban en Casma para salvar una vida que recién comenzaba, otros solo pensaban en ellos, como estos transportistas que se enfrentaron a la policía con la intención de pasar sus pesados camiones por este débil puente casi derruido. Llevamos seis días, seis días llevamos. Esto tienen para comer todos los días, si no comprenden, nuestra situación es brava. Son seis días, el producto ya está chorreando. La policía logró poner orden y hacer entender a los camioneros que era imposible cruzar este débil puente donde solo se podía transitar a pie. Luego se continuó con la evacuación de personas enfermas a Lima, un hecho que nos recuerda que en esta crisis la prioridad es ayudar a los más indefensos, como la pequeña bebé, que llegó al mundo en un momento muy difícil, pero lo primero que vio fue la grandeza y solidaridad de las personas. Aquí hay que resaltar el trabajo de la policía y de las Fuerzas Armadas que nos están mostrando mucha solidaridad, altruismo con el resto. Vamos ahora con otro tema, porque luego de que un informe de punto final mostrara la penosa situación del inundado hospital de Guarme, ahí lo tienen, la ministra de Salud Patricia García inspeccionó el lugar y quedó sorprendida por la devastación causada por las lluvias y el huaico. En realidad esto es impresionante, fue lo que dijo García, quien confirmó que muchas medicinas se han perdido y que valiosos equipos médicos están bajo el agua y los salen inservibles. No obstante, pidió a los trabajadores de este establecimiento rescatar algunos medicamentos que no se mojaron. Sin duda, Guarmey afronta una crisis sanitaria que el gobierno debe solucionar en corto plazo. Mucha atención con la siguiente información, porque el Ministerio de Educación ha dado a conocer que las clases en Lima Metropolitana, atención, se reiniciarán el próximo lunes 27 de marzo, tanto en los colegios como en los institutos de educación superior técnica. La comunidad responde a la necesidad de contar con el servicio de agua rehabilitado para asegurar el aseo y la fumigación de las instituciones educativas. En un comunicado, el Minedo indica que se busca garantizar la seguridad y la salubridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Ya lo sabe, entonces, clases a partir del lunes 27. Vamos con una noticia que no es ajena a lo que está ocurriendo en nuestro país. Es muy triste, en realidad. Luis Huaraca Ángeles, el imitador de Luis Miguel, que participó en Yo Soy, falleció de un infarto. Él no pudo soportar la impresión de ver cómo un huaico arrasó su casa en Santa Eulalia. Encantó al Perú entero con su inigualable imitación. Luis Hernando Huaraca Ángeles dejó su nombre para convertirse en el Luis Miguel peruano. Pero la voz del mejor imitador del Sol de México que dio Yo Soy se apagó. Nuestro Luis Miguel falleció de un infarto. De su humilde casa ubicada en un cerro de Santa Eulalia no quedó nada. Luego de que un huaico arrasara con ella, la impresión de perderlo todo terminó por cobrarle la vida. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Fue su hijo quien dio a conocer la lamentable noticia a través de su cuenta de Facebook. De inmediato, Ricardo Morán, jurado de Yo Soy, utilizó su cuenta de Twitter para hacer llegar sus condolencias. De la familia de Rayo en la botella, nuestras condolencias para los familiares de Luis Hernán, el Luis Miguel que se ganó el corazón del pueblo. Y es que efectivamente, el Luis Miguel peruano se robó el corazón de todos desde el primer momento, cuando demostró que aunque no tenía el parecido físico con el Sol de México, talento le sobraba. Del 1 al 10, ¿cuánto cree usted que se parece a este artista? ¿Qué calificación se pondría? Positivamente, un 5%, humildemente. ¡Eso! De pronto, los fanáticos quedaron rendidos a sus pies y en su barrio se convirtió en una celebridad. Pero ningún fan se comparaba a su más fiel seguidora, su pequeña hija Luciana. Y aunque la fama le llegó, jamás perdió esa humildad que fue precisamente el arma con la que se metió a todos al bolsillo. Pero sobre todo, ese talento y alegría con el que siempre lo recordaré. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Bien, todas nuestras condolencias para sus familiares, pero por otro lado, los restos de Luis Garaca, precisamente el imitador de Luis Miguel, son ya velados en San Martín de Porres. Su familia pide apoyo para poder cubrir los gastos del Cepelio. Me encuentro junto, señora Olga. Ella es la esposa de esta voz que en ese momento la quiebra, porque justamente la he escuchado, porque todos los recuerdos le vienen a la cabeza, porque está muy sencilla evidentemente la noticia. Señora, nuestros más sentidos pesan. Gracias, señorita. Justo ocurrió este huayco en Santolalia. El momento más difícil me está pasando esto, y ahora que ha fallecido, espero que escuchen y la gente que le conozca, que me apoyen, señorita. Pasó entierro, va al cementerio, necesito, señorita. Me encuentro un poco desamparada, porque todos los hijos menores están... Que son ocho niños, señorita. Sí, ocho. Yo crié ocho. No eran cuatro, eran ocho. Muchísimas gracias. Esperando que la ayuda que me podrían dar, por ahí, enterrarle a mi esposo, para que descanse en paz, por favor. Yo sé que hay mucha gente que le ha querido demasiado a mi esposo. Que no se olviden, por favor. Para poder sacar adelante a mis hijos menores. Lo que más pido es eso. Que a mis hijos no sufra, y no quiero que sufra la chiquita, la niña. Que era el amor de su vida, era la niña que muchos le han conocido. Hemos visto la nota, Lucianita. Sí, Lucianita. Y ahorita está, que no entiende, todavía está, que dice, está durmiendo. Dónde está, allá, dice, ya viene, dice. Así está, no entiende, todavía ya está. No sé si entiende o no quiere entenderlo, no sé. Pero está así, sí. Lo cierto es que no hay palabras para consolar a esta mujer, pero sí le deseamos mucha fuerza a ella y a todas las personas que han perdido a sus familiares en esta tragedia en nuestro país. Son las 12 con 27. Hace algunos días, dimos a conocer el caso de un joven que fue secuestrado, torturado y asesinado. Bueno, pues, su ex enamorada confesó el crimen a la policía. Ella dijo que contó con la colaboración de su familia. No pudo seguir negándolo y confesó que fue ella quien asesinó a su ex enamorado, el joven estudiante hallado descuartizado dentro de una bolsa en San Juan del Origancho. Ana Carranza Chiara, de 21 años, contó los detalles del macabro asesinato en el que no solo habría participado su pareja Aníbal Chalco Vilcapoma, sino también su hermano y hasta su propia madre. Según el relato de la asesina confesa, su familia actuó en complicidad junto a ella para acabar con la vida de Luis Sergio Ramírez Santos, de 19 años. Con sangre fría fue la joven quien planificó minuciosamente el crimen. Primero lo citó con engaños y luego lo invitó a su casa ubicada en la calle Los Zafiros, en San Juan del Origancho, donde los esperaba Aníbal Chalco, su actual pareja. Allí lo encerraron en una habitación para golpearlo y fue ella quien lo estranguló hasta matarlo, según dijo en venganza, por Luis Sergio antes había abusado de ella. Es ahí que su cómplice y actual enamorado hizo un corte en el brazo de la víctima y tomó una fotografía para pedir un rescate de 20.000 soles a la familia de Luis Sergio Ramírez. Lo sorprendente es que al momento del crimen, la madre y el hermano de la asesina también se encontraban en la casa. En darse cuenta de lo ocurrido decidieron encubrirla y ayudarla a deshacerse del cadáver. Pero antes de descuartizar el cuerpo y abandonarlo dentro de una bolsa, cobraron 400 soles de los 1.500 que la familia de la víctima llegó a depositarles, con la esperanza de recuperarlo con bien. La familia fue detenida por la dirincri, que se encuentra ahora, tras los pasos de Aníbal Chalco, quien permanece prófugo hasta el momento. Y al regresar se restablece el servicio de agua en Lima y Callao, y también baja el precio del limón. Además, Kenji Fujimori reaparece en Chiclayo, manejando maquinaria pesada para ayudar a los damnificados por las lluvias. Regresamos. Esto es indignante. En Puno, el colaborador de una combi, agredió brutalmente a un anciano de 81 años. Escúchelo bien, por 20 céntimos. Julio Álvarez Cahuana, de 81 años, se dirigía a la casa de su sobrina. Ese abuelito nunca imaginó que terminaría siendo agredido físicamente, ante la mirada de todos los pasajeros por reclamar el precio de su pasaje. ¡A ver, niño! ¡Baja! ¡Oye, oye, oye! Entonces yo le pagué un sol. Entonces yo le dije, mira, señor, bórate. Y mira, 20 centavos. Entonces yo le dije, señor, no ha subido el pasaje porque me hace 40, 80 centavos. No me contestó. El anciano le entregó un sol al cobrador, esperando recibir 40 céntimos devuelto. Sin embargo, el joven solo le devolvió 20, y en ese momento inició el forcejeo, que terminó con Álvarez Cahuana aturdido, por recibir un fuerte codazo en el ojo. ¡Baja! ¡Oye, oye, oye! Tras el ataque, la víctima denunció a su agresor en la comisaría Santa Bárbara, con la esperanza de que sea duramente castigado por la justicia. ¿Qué clase, clase de gente es ese? Es un salvaje para mí. Yo para mí, como hombre que soy, también tengo hijos. Espero que la justicia que lo castigue ejemplarmente. No solo un salvaje, sino lo que es ese sujeto es un miserable. Por 20 centavos, imagínense ustedes qué podría pasar en caso de que nosotros hubiéramos estado en esa situación. Pero bueno, vamos a seguir con la información. En menos de dos minutos, seis delincuentes irrumpieron una joyería ubicada a pocos metros de Palacio de Gobierno. Los asaltantes incendiaron un auto para distraer a la policía mientras huían con su botín. Habrían calculado cada detalle para distraer a los agentes policiales y así perpetrar el atraco. Les tomó menos de dos minutos irrumpir en este local, amenazar con arma de fuego a los presentes y robar cerca de 30 mil dólares en joyas. Las cámaras de seguridad del local registraron sus movimientos. Los delincuentes revisan el local con arma en mano. En contados segundos, se hacen con el botín e inician las acciones de escape. Antes de salir, el vigilante del establecimiento intenta detener a uno, pero este le apunta directamente al cuerpo y logra soltarse. Según testigos, fugaron en motocicletas que ya los esperaban. Sucedió en el corazón del centro de Lima. Uno a uno, como yo estaba viniendo de allá, vi que uno se alzó la gorra y vi que tenía el panty de eso en la cabeza. A media cuadra del lugar y al mismo tiempo del atraco, este vehículo robado el año pasado fue siniestrado. Yo escuché que la gente decía que una campana de los delincuentes le dijo eso a los policías de Serenazgo para que ellos se vayan. ¿Robaron este vehículo, señor? Sí, robaron este carro. ¿Hace cuánto, señor? El 20 de octubre. La emergencia del auto captó la atención de la policía y de Serenazgo, dejando descuidada la vigilancia de todo el sitio. Un mínimo de siete personas habrían sido las responsables de este atraco, el cual es investigado por la comisaría de Montserrat en el cercado de Lima. Y de otro lado, el congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, llegó a Lambayeque y recorrió diferentes zonas afectadas por las intensas lluvias, nada menos que manejando una retroexcavadora, acaso imitando a su padre. En vez del tractor que usó su padre en los 90 al visitar las zonas de desbordes, el congresista Kenji Fujimori usó una retroexcavadora durante su visita a varios pueblos inundados en Lambayeque. Kenji Fujimori caminó en medio de las calles inundadas de los pueblos jóvenes Santa Rosa, Cagüidi, 18 de febrero en Lambayeque y dio su discurso. Definitivamente todo el Perú está viviendo momentos críticos, todo el Perú está siendo azotado por los fenómenos de la naturaleza, por las lluvias, los desbordes. Y ahorita hay que tomar medidas reactivas, correctivas. Luego de tomarse fotos, ofreció maquinarias. Nos vamos a organizar y vamos a instalar ocho motobombas en los diferentes puntos donde diga el ingeniero. ¡Bravo! ¡Mira Kenji Fujimori! Kenji Fujimori prometió recorrer otras zonas afectadas de Lambayeque, muchas donde su padre también recorrió y donde imágenes como esta de seguro se repetirán. Son las 12 y 37 y seguimos con más información. A continuación le vamos a mostrar en exclusiva la ruta de Limón. Decenas de comerciantes decidieron enviar su mercadería por el mar tras el bloqueo de las carreteras. Gracias a esto el precio de este insumo ha bajado. Los estantes lucían llenos de botellas de agua. Según se informó, no habrá problemas con el abastecimiento. Los proveedores de agua que son nuestros aliados y nuestros socios están hoy en día produciendo agua a unas gran cantidades, más de lo normal, y nos están abasteciendo diariamente. Y nosotros diariamente estamos sacando agua. Para evitar la especulación en esta cadena se vende 5 litros de agua por persona. Yo quiero desterrar esos comentarios que por ahí han salido en redes sociales con respecto al aumento del precio del agua. El precio del agua no se ha aumentado en absoluto ni se va a aumentar absolutamente nada. En tanto, tras el incremento de su precio en los mercados de Lima, el limón era el más buscado por las amas de casa. En este supermercado ubicado en Chorrillos, el cítrico se encontraba a buen precio. Los compradores se llevaban el limón en gran cantidad. Sí, lo que pasa es que es para un restaurante, no es para así, que justo está desabastecido de limones y lo necesitaban ahora. La cadena de supermercados afirmó que están bien abastecidos de frutas y verduras y que los precios no se han incrementado significativamente. Esta cadena hará una donación de 30 toneladas de productos para los damnificados del norte del país. Bueno, y continúan en recuperación los dos inspectores municipales que en Lima fueron atropellados por un imprudente chofer. Pero esto se lo vamos a contar más adelante. Tenemos información ahora en vivo con nuestra compañera Romina Rossi. Romina, adelante. Lourdes, así es, nosotros estamos en el grupo aéreo número 8, donde también están estas decenas de personas que quieren llegar hacia el norte del país. A Chiclayo, a Piura, a Tumbes, ellos han estado esperando por días en los exteriores de esta dependencia de la Fuerza Aérea para poder llegar. Sabemos que la Fuerza Aérea está haciendo un puente aéreo, valga la redundancia, para estas zonas del norte del país que se han visto afectadas por las lluvias, huaicos e inundaciones. Favorablemente, ellos ya han podido ingresar, hemos visto que les han colocado carpas, incluso que les han dado agua en estos lugares para que puedan tener una espera mejor debido al inclemente sol que se está sintiendo en este punto del Callao. Ellos ya han sido clasificados a los diferentes destinos a donde van a salir y ya hemos visto que muchos ya han estado saliendo a Piura, a Chiclayo, a Cajamarca. Lo que hacen es, luego de clasificarlos, ellas esperan aquí y luego abordan los buses que están hacia nuestra izquierda, que vemos ahí. Luego de abordar estos buses, es que son trasladados a los aviones, a los de la Fuerza Aérea y luego llegan hacia sus destinos. Son alrededor de 50 personas las que viajan en estos aviones y diarios. Salen entre 18 y 20 vuelos a diferentes zonas del país. Esperan, pues, ellos que sean trasladados lo más pronto posible hacia sus hogares. Esa es la información que nosotros tenemos desde este punto, Lourdes. Bien, Romina, vemos más orden entonces en este lugar, en el Callao, donde se están esperando más vuelos para dirigirse a otros puntos del país. Pero hay que recordar que estos vuelos se priorizan para las personas damnificadas. Vamos a ir ahora hasta Trujillo con nuestro compañero Christopher Acosta. ¿Cuál es la situación por allá, Christopher? Adelante. Buenas tardes. Latina continúa en Trujillo. Estamos ahora en el distrito del Porvenir, en el cauce de la ahora famosa quebrada de San Ildefonso. Vemos en la parte del fondo, si la cámara nos ayuda, como desde estos cerros que tienen el origen de la quebrada de San Ildefonso, es el lugar donde se acumulan las aguas en un espacio de alrededor de 10 kilómetros. Es una especie de pasillo de Sanjón que, como podemos ver aquí, transcurre. Este es todo el camino que han seguido las aguas, que ustedes han visto en múltiples videos, llegan al Centro Histórico de Trujillo. Desde que las aguas se deslizan, desde los cerros hasta la ciudad de Trujillo, llega en apenas 20 minutos, estamos hablando de 3 a 4 kilómetros. Actualmente todo este espacio está en trabajos, como lo pueden ver ustedes, porque no se sabe en qué momento otro huaico, desde la quebrada de San Ildefonso, puede invadir el centro histórico de Trujillo. El lugar donde estamos ahora pisando, caminando, tenía antes dos metros de profundidad. Toda esta arena que ven ustedes ha sido traída con la fuerza del huaico, que van a la fecha 6. Son 6 ya los huaicos que llegan desde la quebrada de San Ildefonso a Trujillo. Aquí en el porvenir estamos con el alcalde, el señor Paul Rodríguez. Alcalde, ¿cómo está? Estamos en vivo para Latina. Para que nos cuente cuál es el estado del distrito. Más allá de que las aguas, el huaico ha llegado al centro de la ciudad, que es visualmente muy impactante, ¿cuál es el estado aquí del distrito, de las personas que viven y vivían en el caos de esta quebrada? Los históricos de esta quebrada que cargaba en época de niño, era de 5 a 10 metros cúbicos por segundo. Este año nosotros hemos soportado un día 40 metros cúbicos por segundo, y el último huaico más de 50 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que hemos tenido 3 o 4 metros de altura en este cauce, destruyendo todo lo que teníamos alrededor del río Seco. Bien, alcalde, vamos a seguir informando desde aquí. No se sabe, todavía vemos en la parte del fondo cómo, al parecer, continúan las lluvias en esta zona, que podrían iniciar un nuevo huaico. Vamos a continuar aquí, en cualquier momento volvemos con ustedes en 90 Mediodía. Y al regresar, más seleccionados envían mensajes de apoyo a los damnificados por las lluvias. Y también recordaremos las presentaciones del querido Luis Miguel de Yo Soy. Volvemos. Son las 12.47, seguimos con más información aquí en 90 Mediodía. Y los jugadores de la selección peruana no son ajenos al difícil momento que vive nuestro país. Ellos enviaron mensajes de aliento y se comprometieron a luchar por los tres puntos ante Venezuela este jueves. Ante los terribles desastres naturales que golpean al país, los futbolistas también se ponen de pie para ayudar a los damnificados y devolverles el apoyo y el aliento que ellos reciben cuando están en la cancha. Jugadores convocados a la selección peruana como Cristian Cueva y Miguel Trauco arribaron a Lima y de inmediato manifestaron su preocupación por el difícil momento que viven miles de compatriotas. Yo lo siento porque tengo mi familia que lo está pasando en el norte. Para uno es difícil, ¿no? Tenemos que ponernos la mano en el pecho y ponernos a la situación de ellos, ¿no? Quisiera ayudar de cualquier manera, ¿no? Porque no me gustaría en ninguna parte de nuestro Perú que pasa esta cosa, ¿no? Mientras que Trauco, quien ha hecho una donación para los afectados por los huaicos, espera que la selección consiga un triunfo en Venezuela para darle una alegría al país. El entrenador de la Bicolor, Ricardo Gareca, no es ajeno al sufrimiento de los damnificados y envió un mensaje de apoyo para todos ellos. Queremos transmitirle nuestro más profundo pesar, por todo lo ocurrido, por todo lo damnificado en este temporal, la camperú, mandando un gran cariño para el apoyo de parte de todos nosotros y deseándoles una pronta recuperación. La ayuda también llega desde México. Raúl Rídeas y Andy Polo del Monarcas trajeron una maleta llena de camisetas de su equipo, firmadas por sus compañeros, las cuales subastarán para conseguir fondos. Mientras que el uruguayo Diego Guastavino propuso que los jugadores se unan en un partido amistoso para recaudar dinero, en tanto la agremiación de futbolistas profesionales viene coordinando con su similar de Chile para organizar un encuentro a beneficio de los damnificados. Tenemos a nuestros corresponsales listos para contarnos qué está pasando en su región. Primero vamos con Gabriel Vela, él está en Cusco. Muchas gracias compañeros. El Cusco se puso de pie con nuestros hermanos afectados por las inundaciones, lluvias y huaicos en Lima y en el norte del país. En una jornada sin precedentes se llegó a reunir gran cantidad de víveres, ropa y sobre todo agua embotellada. Durante la semana se estarán realizando más actividades con el propósito de seguir reuniendo más ayuda para nuestros hermanos afectados por el fenómeno del niño costero. Desde Cusco, Gabriel Vela, esto está pasando. Y desde Rioja, ¿qué está pasando? Nos informa Richard Ramos. En Rioja se puso de pie y nosotros también. Justamente aquí, en la Plaza de Armas, desde las 12 del día se vienen recolectando todos los alimentos para ya ser llevados a la costa del Perú. Simplemente son los hermanos que vienen sufriendo los embates de la naturaleza. Esta colecta se va a seguir dando hasta el día de mañana al promediar las 12 del mediodía. Aquí, en la Plaza de Armas, desde Rioja, esto está pasando. Y ahora Juan Remigio nos informa qué está pasando en Guaraz. Gracias, en Guaraz, frente a las persistentes y torrenciales lluvias, más de 20.000 truchas fallecieron entre juveniles y adultos en la piscigranja de Guaraz. Esto debido a que la compuerta principal de la boca toma de agua para esta piscigranja, que es en el río Paria, se atoró debido a la torrentada y la basura que arrastraba. 20.000 truchas que dejarán de abastecer el mercado del cajón de Guaylas. Se indica que esto era preparado para la Semana Santa. Lamentable pérdida alimenticia en el cajón de Guaylas, en la ciudad de Guaraz. Consecuencias se verán posteriormente. Esto está pasando en Guaraz. Y nos vamos hasta la selva, hasta Iquitos. ¿Qué está pasando ahí? Nos informa Delca Rosales. Gracias. Como lo habíamos anunciado la semana pasada, el peligro y comportamiento que venía mostrando el río Amazonas. El último reporte que dio a conocer Cenami Loreto refiere de que nos encontramos en alerta roja y se vienen mostrando pequeños indicios del río más caudaloso del mundo, siendo el distrito de Punchana el más afectado, ya que existe más de 30 asentamientos humanos ubicados en zonas inundables. Desde Iquitos, esto está pasando. Muy bien, gracias a todos nuestros compañeros que nos han informado qué está pasando en diversas regiones del país. Ahora, amigos, si usted todavía quiere donar para los damnificados en esta emergencia que está sacudiendo el Perú, puede hacerlo a través de nuestra móvil de Latina, que se va a acercar hasta el Pentagonito. Allí en San Borja van a estar a partir de la 1 y 30 recibiendo todos sus donativos. Gracias. Nos vamos a una brevísima pausa. Y a regresar recordaremos las presentaciones del querido Luis Miguel de Yo Soy. Ya volvemos. Es momento de recordar las presentaciones de Luis Huaraca Ángeles, el querido Luis Miguel de Yo Soy. Si tú hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te amé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas y me quieres ver, te jures que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Déjate llevar por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar. Déjate luchar, la razón para que me ames, nuestro destino es así. Déjate llevar por la música que incita, Cómo me mata tu mirada, Déjate llevar por la música que incita, ese perfume de tu piel. Déjate llevar por la música que incita, Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes de archiopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, le llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Es la historia de un amor, cómo no hay otro igual. que me hizo comprender todo el viento, todo el mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Es la historia de un amor. Yo no hay otro igual. Y ahí, sin tu amor, sin tu amor, no me porqué. Y siempre fuiste la razón de mi existir, Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Bien, minutos antes de despedirnos toca dar un servicio Un aviso, perdón, de servicio público El pasado 20 de marzo desapareció Jorge Antonio Castañón La Torre De 81 años Él fue visto por última vez cerca del Instituto para Ojos En la cuadra 3 de la avenida Tingo María, en Breña El señor Jorge Castañón sufre de Alzheimer Cualquier información al teléfono 991-816-177 Ahí están los teléfonos en pantalla Ojalá sus familiares puedan encontrarlo Bien amigos, nos despedimos Que tengan muy buenas tardes y quédense con Amor 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 Nos vemos como siempre, que tengan un buen día Chao Gracias por ver el video